desde plaza libertad nos encontramos queridos suscriptores y es para mí un placer saludarlos como siempre y para nuestra sorpresa nos hemos encontrado acá vamos a darle una pista nomás una batería aquí pertenecen estas baterías a don poco el gitano que tal como ha estado muy buenas tardes me alegro de saludarlo gracias a mire nos da una sorpresa encontrarlo acá como solista verdad solista muchos suscriptores incluyendo mi aparte y posada preguntaron qué pasó con don cupo que pasó con el combo libertad porque don cupo ya no lo hemos visto aquí podemos ver pues los implementos que ni apático es patrocinado como los encerros los platillos estos así van en unos momentos vamos a tener la demostración de don cupo de acá de la batería para ver pues como él se desempeña como solista verdad como baterista solistas pero antes platicamos con él a ver qué nos dice qué pasó con el combo libertad sabemos que es un señor de respeto mucho mucho lo aprecian mucho valoran su su arte con la batería los simbales que pasó con el combo libertad porque ya no lo vimos ahí en el combo libertad y muchos se quedaron preguntando qué pasó con don cupo bueno la verdad es que hay mucho mucho egoísmo egoísmo mucho egoísmo mucha vivianada como le decimos que no o sea sinvergüenza más bendición es la palabra correcta verdad y la verdad que se miraba eso en el grupo y correcto aunque entonces no no me gustó a mí me entiende y bien más hasta mis hijos me dijeron que estaba estaba perdiendo el tiempo y con ellos y creo que es cierto como no creo que usted que le puede ir mejor como solista o en algún combo como cree que le va mejor a don cupo bueno me va mejor aquí porque hablando la verdad allí tengo que estar bueno usted se da cuenta sí sí tengo que estar toda la tarde ahí para ganar tres pesos cuatro pesos y aquí gracias a dios como siente que le está yendo yo ayer y antier no lo vi no bueno ayer me basible el agua y antier y ante antier pues fue un tormentón y la batería pues nadie puede desmojar porque cómo hace para transportar la batería venga tiene que todo cabe aquí como una tarima rodante el ingenio de don cupo como la ha montado una tarima rodante y aquí es como él pues se está ganando la vida porque le estoy haciendo la entrevista a un poco porque muchos me preguntaban qué pasó con un poco usted sabe que en los comentarios de los suscriptores a veces hay unos que opinan de manera mal pensada y sólo quería los platillos y se fue verdad correcto y este qué pasó este solo la colaboración de los platillos quería y ya no está no 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 la verdad que aquí estoy aquí está correcto y eso es lo que le quiero demostrar yo a los suscriptores yo le yo le yo le prometí a usted a doña pati también que la batería la iba a traer aquí al parque pero pasaron a la inconveniencia con uno de los muchachos que quiere aprovechar de el trabajo ajeno me entiende y la verdad pues si fuera de verdad un músico que valiera la pena yo estoy de acuerdo entiende pero hay que hablar la verdad es un mediocre entiende y se está lucrando con días de los que saben a trabajar nosotros bueno yo como como youtuber y como valmore padilla lamento que se den estas discrepancias entre ustedes verdad lastimosamente uno hasta ahí ya no llega ustedes sabrán lo mejor son como problemas internos del combo donde uno ya no puede como intervenir ni meter la mano porque sabemos que son problemas ya entre miembros del combo verdad ya ellos se desenvuelven como como ellos creen que pues es mejor bueno lo hacen en conveniencia propia y son cosas que a mi persona no le agrada no le gusta no le gusta entiende entonces para evitar un problema puede mejor retirarse verdad y la verdad porque no me salió del parque porque aquí estoy aquí está se la traslada hasta su casa todos los días no 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 alquila para que de la de la de la esquina parellacito se me hay una bodega donde lo guardo verdad desarma y ya lo guardia me voy para mi casa recuerde queridos suscriptores si usted goza de los combos y está acá localmente o viene del extranjero apoyemos a don cuco por favor porque aunque ella no está en el combo libertad pues él siempre es una persona que sobrevive de la música es su medio de vida y si le puede venir a dejar una colaboración como aquí se ve gracias por su colaboración ha puesto el de alguna manera se está ganando la vida verdad y aquí está donde le pues pueden dejar su su donación y disfrutar del talento de un grandioso baterista que es don don cuco nosotros lamentamos no verlo porque mucho les encantaba su arte dentro del combo la pregunta ahora es un poco será que en un futuro podríamos ver en otro combo a don a don cuco bueno bueno no 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 les prometo puede ser que sí puede ser que no sí porque la verdad pues yo toco solo acá ahorita y a la gente le agrada le gusta porque tengo música variada me entienden verdad de todo tengo un poquito de todo entonces hay gente que les gusta y se sientan ahí y están escuchando la música y colaboran también me entiendes verdad y bueno por de pronto no creo que me va mal que llamarle a los suscriptores al público local para que aprecien su arte no se pueden acercar por acá va por esta esquina del parque aquí me encuentro instalado para brindar la música de instrumental de todo el que bueno música variada de todo estilo pero bueno lastimadamente tenemos la batería con una batería que directamente no yo la veo bonita está bien bonita está bonita muy bonita y es un esfuerzo puede y un acuerdo también de doña pati haber colaborado conmigo en regalarme para para leer para el implementario más de los de la batería ahí está moviendo los platillos tampoco nosotros nos alegramos pero nuevamente yo estos días que había venido no lo había podido ver hoy en el día lunes y por cierto porque el que le digo que me que me fue no fue bastante bien verdad digo bastante bien porque la verdad que imagínese yo solito ahí y ese día gracias gracias a dios gracias al señor pues dice como pero cerca de 20 22 dólares en serio antes dios no voy a estar engañando entiendes bueno le auguramos un rotundo éxito de un poco como solistas y no sé de un poco si nos puede regalar algo de su arte para los suscriptores pero sin pista porque por problemas de copy tal vez sólo tocar algo así sin pista porque por problemas de cultura en el youtube yo no puedo subir eso verdad tal vez sólo algún toque ahí con la este volado no porque ahorita yo estoy con este aparatillo porque él es verdad y la verdad que para para lo que es del parque necesito un equipo de sonido un poquito más más potente pues bueno verdad más potente pero con este ahorita estoy haciendo el esfuerzo metiendo aquí vemos usted necesitaría uno más grande pues deje su teléfono que sabemos que alguien dentro del público que aprecia su arte quiera pues hacer una colaboración para usted seguir mejorando su batería porque no uno va a hacer verdad teléfono de un poco este número de teléfono de 77 94 0 2 40 gracias con poco sólo le agregan a 503 y lo volverá a repetir 77 94 0 2 40 del número de mi teléfono perfecto y un poco nos va a demostrar aquí un poco de su arte un poco de su estilo con la batería recuerden si lo quieren apoyar pueden pasar acá por la esquina de la portal sagrera en la plaza libertad frente al monumento verdad que más y y y y y y y excelente don cuco gracias les deseamos éxito algunas palabras de despedida y para los suscriptores bueno le agradezco bastante a todos y que el señor los bendiga también verdad cualquier cosita porque estamos a la orden la felicidad es que yo lo bendiga todo gracias gracias tampoco eran las palabras de don cuco nos quedamos hasta acá que los suscriptores y recuerda si usted lo quiere apoyar venga a la opuesta del portal sagrera está acá un poco y le colabora por ahí soy valmore padilla nos vemos hasta la próxima chau chau gracias y